Música Durante este cuatrimestre, el Centro de Salud Universitario Padre Gino, en el barrio Ricardo Rojas de Florencio Varela, continúa trabajando junto a la Universidad Nacional Arturo Jauretche, como Centro de Práctica para los Estudiantes de las Carreras de Enfermería, Kinesiología y Fisiatría y Medicina. El Centro de Salud Padre Gino, que es un centro universitario, está unido a la Universidad Jauretche, entonces hemos diagramado un taller de escuela de columna, donde fundamentalmente el Hospital del Cruce, los hospitales de la zona y salitas derivan pacientes con patología de columna cervical, lumbar, dorsal y demás. Entonces se hace un taller de escuela de columna, donde la gente concurre los días martes por la mañana, los días miércoles por la tarde y los días jueves por la mañana, a realizar ejercicios terapéuticos, donde aprende a cuidarse, a concientizar sobre su patología y a mejorar los movimientos que realiza durante el día. Y la demanda es muy grande, son todas patologías de columna, de origen lumbar fundamentalmente, pero hay muchísima demanda. La gente del barrio está muy contenta, porque no puede creer que cerquita de su casa pueda recibir atención, digamos. Entonces eso es muy importante para el barrio. La carrera abarca muchos ámbitos. Podés hacer docencia, podés ayudar pediátricos, gerontes, personas de mediana edad, adolescentes. También tenés para elegir si querés hacer respiratorio, cardiovascular, neurología, un montón de cosas. Y trabajás en un conjunto interdisciplinario, ¿no? Trabajás con la nutricionista, con la psicóloga, con el médico y, bueno, está bueno. El centro asiste, además, a una importante demanda de vecinos de la zona y de barrios aledaños, con servicios orientados a la prevención de enfermedades crónicas no evolutivas y especialidades básicas. Continuando con los ciclos de presentaciones en vivo que se realizan los viernes en nuestra universidad, el 29 de julio el auditorio fue escenario de una nueva jornada dedicada a la música. Esta vez, y transmitido en directo por el programa El Equeco en la Sopa, se presentaron las bandas Resistir Eterno y Arte, Locura y Pasión. Nosotros teníamos un proyecto que era donde hacíamos música solamente. Iban determinados chicos y hacíamos música. Y de tanto que fue un desenlace bastante largo, nuestro profesor nos propuso hacer una banda, que era con los chicos que más experiencia tenían. Con la banda estamos hace cuatro meses, en realidad, pero para hacer cuatro meses es mucho para nosotros. Primero éramos cuatro, cinco, ponele, éramos pocos. Después se fueron adquiriendo más músicos, a medida que iban llegando a la casona, un centro gigante, donde vienen muchos chicos, donde podés no solo desarrollar lo que vos ya sabés, sino también aprender. Resistir Eterno es un dúo que se formó hace diez años, dentro de lo que era también, al igual que los chicos de Arte, Locura y Pasión, un proyecto, donde el cual se transitó varios pibes, se los convocó para un espacio banda. De las 20 personas que éramos de ese espacio banda quedó el dúo. Esto salimos de lo que es la casona, el centro de vida de la casona. Gracias a ellos y a varios compañeros pudimos sacar un CD hace tres años atrás, que se llama desde el anonimato, un CD completamente hecho a pulmón. La verdad que no puedo creer la genialidad que hicieron con este lugar, con lo que es el auditorio, con todo. La verdad que tienen que existir más lugares como estos, pero por todos lados. Esta presentación fue organizada por el programa El Equeco en la Sopa y la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. El viernes 5 de agosto a las 20 horas, en el auditorio de nuestra universidad, se realizó el ciclo musical Rocódromo Rodante en la UNAJ, en el cual tocaron las bandas locales Secuelas Rock y Vida Bohemia. Este evento gratuito y abierto a la comunidad fue organizado por la Municipalidad de Florencio Varela y la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Bueno, la banda está del 2013, y bueno, tres años que tenemos un trabajo serio, proyecto para grabar, y bueno, tenemos muchas expectativas en este lugar, en Florencio Varela, porque no hay espacios acá como para tocar así rock and roll. Me parece bastante buena la idea de acá, de la cultura, abre las puertas a muchas bandas que hoy en día no tienen espacio para tocar en otros lugares, porque acá muchos lugares cerraron acá en Varela, y me parece muy buena, la verdad que está buena la idea, sea todo así solidario, está muy buena. No, la verdad que es una oportunidad grande la que nos están dando para poder participar, no hace falta la banda chica para poder tener más participación y hacernos más discusión, agradecido con toda la gente que hizo este evento, y la verdad que nos hace bien a toda la agrupación para poder crecer un poquito más, que es lo que más queremos, seguir un poquito más adelante. Bueno, la secuela rock se formó a fines del 2011, como toda banda de rock, un grupo de amigos que se juntan para armar un proyecto, y hoy en día estamos grabando nuestro primer disco, y bueno, la próxima fecha que tenemos para hacer es el 8 de octubre en Reinas, acá en Florencio Varela, con Jóvenes Puerto Acero, así que bueno, están todos invitados ya para la próxima fecha. Y el ciclo Recuerdo Morrante a mí me parece una cosa muy buena, porque da oportunidad a poder tocar a bandas locales, emergentes, que están pelando de abajo hace rato, como ves Secuelas, que viene de 2011 también, y está muy buena la iniciativa, porque hoy en día se nos hace muy difícil poder tocar en algún lado, o hay trabas, viste, y que haya gente como usted, que acá hace estas cosas, es algo muy bueno para nosotros. ¡Gracias!